¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Vamos a por el capítulo 2 del One Club Man Road to Glory. Modo carrera extremo, difícil, complicadísimo. Pero no os rayéis, hombre, que soy buenísimo y solo yo podría sacarlo adelante. Calma y dejen trabajar. Confíen, yo aquí. Like, suscríbete, apoya la serie y sigue mi consejito del día. Mi consejito del día es que te metas un lápiz de color por la nariz. Ser listo es aburrido, así que por favor, introdúcete objetos por la nariz, puntiagudos, que te toquen justo el cerebro y a pasarla bien. Por petición popular, lo ha dicho muchísima gente en los comentarios, os leo. Así que más os vale comentar cuando os pida la opinión, porque yo leo absolutamente todo. No vamos a chetar, no vamos a meter los 12 puntos de habilidad estos por el culo y vamos a tirar bien rico desde ya. No vamos a meter una más de aceleración, no vamos a meter una más de velocidad, otra más por aquí de velocidad, otra de aceleración, finalización, tiros lejanos porque quiero que tenga muchísimos. De 72 de media a 74 de media, pues tampoco estamos tan altos, la verdad. Pero bueno, da igual, vamos a por el Newport. Simulamos entrenamiento y día de partido. Según esto ahora tengo que arrasar. Café, 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 café. ¡Guau! Ese somos nosotros, ¿no? Somos el diablo. Tarde o temprano le tenemos que cambiar un poquito el peinado a este manín porque tiene pinta de que le quitan el bocadillo en el recreo del colegio. ¿Vale? ¿Guachi? Ey, 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 Arby, pita la faltita, coño, pita la faltita. Vale, atentos porque me he subido disparo lejano, ¿eh? Había que intentarlo. ¡Ay, que casi me sale! Ya os he dicho que mi idea es que este tío sea un auténtico pelotero. Que se marque chirlazo si hace falta desde el medio del campo. Me la pela. Le voy a meter patada al balón y va a salir el balón a 400 kilómetros por hora. Tómalo. Claro que sí. Ey, 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 ¿qué pasa? Que me está sacando a bailar. Y desde aquí... Buen exterior. Estoy. ¿Vale? ¿Dónde está mi extremo? ¿Por qué no te mueves? Bueno, pasamos por aquí. Y ahora llego yo en segunda línea. Hermano. ¡Tómalo! Masterclass de pase. Chequen, 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 chequen. Tremendo pasadón. A ver si en este episodio conseguimos ya ascender por lo menos a tercera división. Cuarta se nos queda, pero vamos. Por cierto, creo que está el Grusham también, que es el equipo de Deadpool, de Ryan Reynolds. Si lo llego a saber antes, me he dado cuenta más tarde. Habríamos jugado ahí. Y habría molado porque el lore habría sido que Ryan Reynolds había fichado al Deadpool del medio del campo, que habría sido yo. Estoy aquí. Perfecto. Como dejamos correr, ¿eh? Eso que puedas dejar correr la pelota mola muchísimo. Mira que pisadina. Y toma. Claro. Y ahora te apoyo por aquí. Te apoyo por aquí, hermano. Y nada, no hicimos nada más. No nos puede meter gol, ¿eh? Vale, 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 vale. Espérate, porque... Hostia, hostia, que contra. Hostia, que contra. Toma. Que no hay fuera de juego subnormal. Corre. Corre. Pero para la portería, gilipollas. No te vayas para la banda. Hostia, sois muy malos, ¿eh? Pero mira qué asistencia voy a dar. Sois muy malos, tío. Me tengo que chetar yo sí que sí, porque si no este equipo no lo salva ni Dios. ¿Cómo pueden no ir ni a puerta? Soy increíble, ¿eh? Mira, mira, mira. Claro. Cubro muy bien los espacios, tío. Buah. Qué rico hemos salido. Y aquí, mira, mira, mira cómo giramos, tío. Buah, qué locura. ¿Quién viene? Toma, hermano. ¡Uf! Qué pase más rico. ¿Y desde aquí? ¡Uy, qué pase te acabo de dar! ¡Reviéntalo! Qué asistencia, tío. Si la vida te da peras, hazte un zumo de naranja. Ese es mi consejo. Si le das al palo, en la siguiente pasada una asistencia. Simple. Pido cambio, minuto 73 de chill. Dos asistencias. Nuestro partido está hecho. ¡Banda! Banda, partidazo. Cambio. Se va el capitán Galingam. Por el culo, por el culo, por el culo. Tenemos 85 resistencia. Yo pensaba que íbamos a tener menos. Bueno, me gasto los dos en esto. Y otra más de reflejos, ya está. 74 de media, seguimos joya. Bastante balanceado, ¿no? Porque luego al final somos bastante buenos. 74 de media tampoco me parece algo excesivo. Entrenamos. Y día de partido contra el Swindon. ¿Cómo vamos de posiciones, tío? Es que vamos los primeros con 19 puntos. No sacamos mucha ventaja. Si veo que vamos sacando ventaja, ya vamos simulando y vamos tirando directamente a tercera división. Pero es que de momento está ajustado. Hostia, parece un Manchester City-Liverpool esto. Tiene aroma de partido grande. ¿Vale? Vale. Perfecto. Buena, 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 buena. Bien protegido. Toma, hermano. Córrela. Esa es. No me la desatras otra vez. O dámela a mí. Pero ya. ¡Vámonos! Dindón, dindón. Ya empiezan a llegar los golos desde fuera del área. Ábreme que soy yo el mejor jugador de la temporada. Inalcanzable para el portero. No pudo hacer nada. No vemos más repeticiones. Así está bien. Baja muchísimo el delantero a recibir. Rotal muchísimo también las posiciones. No sé si es una locura ya del juego o me estoy volviendo yo loco, tío. Pero no sé, tío. Nos están mareando. O sea, Rotal más literal que el Barça de Pep. Esta gente. De posición. Buah. Ahora sí que la pierden. Toma, hermano. A correr. Tómalo. Qué rico. Venga, 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 venga. Rápido. Rápido que les da tiempo, coño. Pita la falta, Arby. Pita la falta. Pita la falta. Bien pitada. ¿Se viene asistencia o no? Uf. Pues anda. Poco más de este partido. 0-1 con nuestro cantada del portero. A mí me sirve. Entrenamos. Y subimos a nivel 14 otros tres puntitos. ¿Ves? El Grexham, el que va segundo, es el equipo de Deadpool. De Ryan Reynolds. Podríamos haber fichado por él, tío. Me habría molado, la verdad. Vamos contra un equipo que tiene un langostino en el escudo. Yo paso, ¿eh? Yo paso a jugar contra este equipo. Contra el langostino FC. 2-1. Genial. Venga, contra el Balsal. A por ellos. Hostia, tiene un pelirrojo, tío. Tengo miedo. Toma, hermano. Qué rico. Qué más suerte que me he subido la visión. Mira cómo se nota que me he subido la visión. No es fuera de juego, eso es la vida, coño. Dámela. Buenísima. ¿Y qué hacemos? Bueno, paramos. Y eso es. Ordenamos al equipo. A no ser. A no ser. Vale, 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 vale. Aquí puedo hacer yo cositas, ¿eh? Como esto. ¡Mano! Ahora sí que la tiro yo. Ahora sí que la tiro yo. Joder, joder. Pero pita la mano de mi delantero en vez de la otra. Vale, buena recuperación. Es falta, Arby, tío. Es falta. Pero déjame seguir. No hacen ninguna ley de la ventaja bien en este juego, ¿eh? Joder. Ni un zapatazo me va a salir. Me tengo que poner la esquil esa de que el zapatazo deja de tardar 50 años en hacerse, ¿sabes? Porque nos hemos hecho viejos todos mientras cargaba la pierna. Han pasado 49 años y medio, hijo. Buena. Estoy. Delanterín. Delanterín. Tómalo. Dispara. Está bien intentado. Está bien. Va igual. Fuera coñas que va igual, tío. Si es la única manera de que rematen... ¡Qué golazo! Si es la única manera de que rematen un centro mío, chico, pues todo es al primer palo. Así. Madre, el amor hermoso, tú. Madre, el amor hermoso, tú. Cómo la ha enchufado, ¿eh? Y mira el portero perrazo este que casi la para. Cuidado. Depejen. Estoy. Perfecto. Vale. Ahora pita el final del partido. Mira, perfecto. Estamos bastante lejos de los máximos goleadores. Llevan siete goles. Tampoco muchos, ¿eh? Yo creo que sí que podríamos... Sí que podríamos alcanzarlos y nos ponemos un poquito ya de disparos lejano. Pero de asistencias tú, fíjate qué locura. Llevamos seis. Solo seis. Me parecen poquísimas para todas las que hemos dado, ¿no? Va, entrenamos. Voy a intentar hacer otra vez el entrenamiento este de pase alto al hueco bien medido. Ahora que tengo más pase. Toma. Y ahora sí, coño. Tómalo. Y esta no me ha contado, creo, ¿eh? Toma. Pedazo de pase, tío. Y no me las cuenta. Es que no me cuenta cómo pase. ¿Por qué? Contra el Harrogate. Hay que jugarlo, tío. Porque tenemos que... Yo quiero ascender siendo el primero. Podríamos complicar más el modo carrera, ¿eh? Como que el ascenso solo valiese si quedamos primero. Porque quedando primero te dan la copa de campeón. Y así le vamos haciendo también a este equipo. Como una pequeña vitrina de trofeos. Porque no tiene ninguno. Tiene la FA Cup esta de 1890 y pico. Y así, no sé, ¿sabes? Como que va teniendo más cositas, por lo menos. Y dentro de poco me voy a cambiar ya el dorsal, ¿eh? No tiene sentido que lleve el 32. Está muy bien en la primera temporada. En la segunda. Yo creo que ya vamos a ir directamente a por la 10 y me la pela. Bueno, antes que la 10, una 8, una 6. Creo que mola más para MC. Estoy en el medio. Estoy en el medio. Estoy en el medio. Buena. ¿Quién se desmarca? Porque no se desmarca nadie, ¿eh? Menos mal que tengo aquí la de Dios. De habilidad. Pero, macho. ¡Bum! Me gusta. Me tengo que subir el zapatazo ese. Toma. Explicado. Explicado a ti también. Vengo un poquito por aquí. Vengo un poquito por acá. Y me la juego, ¿eh? Si me dejas tirar, me la juego. ¿Vale? Ya hace mucho que no siento nada. Ya hace mucho que no siento nada. Toma. Vale. El rebotes. El rebotes me llaman. El rebotes. Si la vida te da mandarinas, hazte un zumo de pera. Ahora, al revés. Otro larguero que doy. Y la siguiente jugada, golazo. Fuera. Viene la venganza, banda, ¿eh? Viene la venganza. ¡Venganza, banda! Y eso que no he subido casi nada de disparo lejano, ¿eh? Cuando empiece a meterme todos los puntos de habilidad de disparo lejano, vamos a flipar con los golazos que va a meter este perro. ¿Vale? Toma. Buenísima, tío. Joder, que pases doy. ¡Eh! ¡Hostia, Arbi! Pitame la falta. Si me ha vibrado el mando, pitame la falta que la he perdido un segundo después. En el 93-25 Pita penalti Cuando solo se han añadido 3 minutos Madre mía, el pelo es este Tiene pelos en todos los lados Madre mía con el pelo es este El camarón de la isla Madre del amor hermoso Qué puta mierda de partido Ahora pita a pita sin vergüenza Eres un puto sin vergüenza, árbitro Eres un jodido sin vergüenza, tío Qué vergüenza Ya llegaré a la élite y me pedirás una camiseta Y me dirás, oye, ¿te acuerdas? Yo te arbitré este partido Y te haré así, a comer pingas Entrenamos partido contra el equipo de Deadpool Este es el equipo de Deadpool de la vida real No joda, de Ryan Reynolds ¿Estará Deadpool viéndonos en la grada? Yo espero que sí Buah, tío Tenía que haber fichado por el Grusham Y haberle subido hasta primera división El equipo de Deadpool, tío Me habría encantado ser Deadpool En ese equipo Toma, hostia, hostia Soy muy bueno, soy muy bueno, tío ¿Quién? ¡Claro! Hostia Cómo ha sacado eso de cabeza este perro, eh Y desde aquí No estamos mal Buah, repetimos la de siempre, hermano, eh Al primer palo ¡Tómalo! Estoy otra vez Disparen Pero disparad pedazos subnormales A ver, abre este centrín Error del portero Por un centro mío, eh Jones Ese 10 va a ser mío Va, estoy en el medio Estoy en el medio Buena Buena, 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 buena Vengo por aquí Y mira Joder, que pase Soy una pasada, eh Está mal que lo diga yo Pero soy una pasada, el jugador Estoy ¡Pum! ¡Ay, qué pena! Me quedo aquí El rebotes me llaman El rebotes Míralo Si es que sabía que iba a venir por aquí, tío Para llegar ahora y hacer Dindon 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 Disparidos lejanos Cañonero Galingam A ver, es un Galicia Bastardo Pero no deja de ser un Galicia Este tío tiene que tener un disparo lejano Es que mira por donde entra Pues claro, pues De la dinastía Galicia Pero no es Galicia canónico Que ya os conozco Igual es primo de Van Posten Este tío, yo que sé ¿Va a intentar una última jugada? Me voy a creer extremo ahora Mira, estoy aquí, hermano Estoy aquí, coño Dame la en banda Se ha petado el portero, tío Esto de verdad ¿Qué está pasando en FC? Tómalo Tómalo Y estoy aquí ahora para rematar la faena Esto es lo que quería hacer, tío Listo El nuevo El Robin Hood del fútbol Banda Robo a los ricos Para ser a los pobres Otra victoria que me llevo Este equipo Ya dejó de ser humilde Porque pertenece a Deadpool Entonces tengo que venir yo A bajarle los humos Me voy a meter Potencia de tiro Dos de potencia de tiro Y una más de penaltis Porque ha dado asco El penalti que fallé En el anterior partido 77 de media ¿Y esto qué es? No tengo ni puta idea ¿Qué coño es esto, tío? Entrenamos Y creo que vamos a ir al resultado 2-2 Un puntito Porque es fase de grupos todavía Bristol Street Motors Trophy Pero qué mierda de trofeos este Vamos sextos como goleador ahora mismo Cinco goles Estamos a dos de pillar al Pichichi Y de asistencias tenemos seis Que me parecen pocas, tío Para todo lo que hemos dado Me parecen poquísimas Entrenamos Y yo iría al resultado 0-2 Perfecto McGoldrick y Rawlinson No sé ni cómo se llaman Mis compañeros de equipo Contra el Barrow Perfect Y otros tres puntos de habilidad Coño, si me acabo de subir Tres Pues aprovecha el bug Pa'lante Se vienen tres de tiro lejano Pum 84 78 de media Hostia, ¿y este equipo? Me parece el logo de Koi ¿Y esto? ¿Qué cojones es? MKDons Tiene pinta de franquicia De restaurante japonés Tengo que destruir a este equipo Aunque bueno Sacamos bastantes puntos, ¿eh? Yo creo que voy a ir avanzando Vamos al resultado 2-3 Cago en la madre que me parió, tío Encima nos han cambiado el 75 No hemos hecho nada Ni una asistencia Ni nada de nada A este equipo me lo guardo aquí Yo, ¿eh? Para el rencor Lo voy a hundir en la miseria En cuanto pueda Por cierto, tío Parecemos un pringado Le tenemos que cambiar de pelo ya De una vez Uh, me gusta este de niño bueno, tío Me gusta este de niño bueno A lo caca Le voy a poner este de niño bueno A lo caca Un poquito Sandro Tonali también, ¿eh? Uh, FA Cup Y además contra el que va segundo en liga Esto hay que ganarlo, tío Yo creo que mentalmente Les podemos romper Si les eliminamos de la FA Cup Y ya por fin Nos dejan un poquito en paz en liga también Por cierto Les he subido también un poquito de altura ¿Por qué? Porque estábamos siendo enanos Hemos perdido nada Uno de velocidad Pero poco más Es que parecíamos enanos, tío Y así pues al final Yo qué sé Es como que somos un poquito más Un poquito de caca, ¿no? También Que ya hemos dejado de ser un niño Es como que hemos dejado de ser también Un poquito un niño, ¿no? Mira ahora cómo llego, tío Con las cegadas Es que ahora es una pasada esto para barrer Incluso puedo empezar a llegar también de cabeza Mira Una polla, tío Cómo ha ido a rematar este perro Aguanto ¿Vale? ¿Qué hacéis? Joder Joder Empezamos de locos en la FA Cup Madre mía, tío Va a costar, ¿eh? Que como nos ganan en este partido En la FA Cup Nos eliminan primero de la FA Cup Y lo segundo es Que encima es el equipo que va segundo en liga Sabes Es que nos va a joder una barbaridad esto Portero 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 Levanta Levanta Buenísima, portero Joder Nos ha quedado bugueado ¡Uy, qué bueno! Mira rozando la línea, hermano Mira que pase Hostia, qué buena idea era Vale Llegamos Nos la quitamos Nos la quitamos entre nosotros Somos gilipollas, tío Toma Y estoy Estoy A mamar A mamar este equipo, tío A mamar este equipo No quiero ni ver la repetición Full equip todo, ¿eh? Y además justo antes de descanso Esto es súper psicológico Ha cambiado el esquema por mí, tío Por fin Por fin estoy donde tengo que estar De MCO Buenísima, tío Vengo por el medio Toma Va, por favor Esa es, tío Tenéis que ir vosotros a por la pelota Esa es Vale Buena No lo haré otra vez, ¿no? No Humildad 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 Humildad, tío Al servicio del equipo siempre Remontada épica Están cagaos ya Coño Me acuerdo de este Este era el Johan Cruyff con esteroides, tío Mírale El Johan Cruyff con esteroides Ahí está Me acuerdo del primer capítulo Hostia Minuto 93 árbitro Tienes que pitar, ¿eh? Tienes que pitar Bien pitado Remontada épica El Mansfield A chupar pinga Ganar la FA Cup Con este equipo de mierda Cómo de épico sería, ¿eh? Porque me estoy volviendo loco ya Me voy a meter más potencia de tiro Y disparo lejano Y otra más de regates 83 Cuatro puntos al segundo Que es el equipo de Deadpool Hostia Es larga la puta liga esta, ¿eh? Hostia Qué larga Tú, ¿cuándo terminamos? Abril Mayo Bueno, es como una normal, ¿no? Lo que pasa es que como hemos ido jugando casi todo Se nos está haciendo eterna Estamos en noviembre todavía, tú En noviembre Nada Hay que empezar a simular partidos, ¿eh? Vamos al resultado 0-0 Joya Bueno, pues ya sabemos que la media no funciona Para ganar partidos en simulación ¿Qué vamos a hacer? Jugar momentos destacados como Garingham Noto como que hay muchísimos más partidos que una temporada normal, ¿eh? Tiro libre para Notts County Vale Me la voy a fumar, ¿eh? Atentos a este fumado en banda A ver si termina la jugada, por lo menos No puedo más con la vida, ¿eh? Pero por favor, muévete ¡Muévete, pedazo de perro! Pero quiere rematar Quiere rematar, por favor ¡Ay, qué palo, tíos! ¡Ay, qué palo! ¡Ay, qué palo! Es que no se puede ser feliz en esta vida Toma Vamos, Neymar Haz lo tuyo, Neymar Neymar, eres malísimo, tío Va Pero si te he dejado solo otra vez Te he dejado solo Y vamos perdiendo en el 84 No me jodas Joder, joder, joder Joder con los momentos destacados, tú Increíble Y me sube la valoración Es que esto no tiene sentido ¿Qué dice la gente? Que viene el Austria de Viena El Kaiserlautern Y el Philadelphia Union Madre, amor, hermoso, tú Qué equipazos Qué equipazos Y subimos de nivel Otros tres puntos ¿Para qué? Para que luego simulemos todo Y no ganemos ni a tu prima la coja Pero uno más de pierna mala Y ya Hay que jugarlo sí o sí, ¿eh? Está el equipo reventado Sí que he perdido Desde que he pegado el estirón He perdido como un poquito de Leo Messi, ¿eh? Tenía cositas de Leo Messi Pero ahora lo he perdido Y tómalo Hostia, qué pase Pero pedazo de retrasado mental Que te puede meter hasta adentro Que no hace falta Que te tires en plancha Desde fuera del área Para rematar de cabeza Un pase con el que te quedas solo Pedazo de bobo Aguante Toma Hostia, tú, ¿eh? Siento cosas No Menos mal Menos mal Menos mal Mi colega el Barbas Lobezno, tú He ganado al equipo de Deadpool Y ahora tengo que ganar A Lobezno jugando ¿Este equipo de qué es? Este tiene que ser de la división superior ¿No? Ya nos hemos cargado como al nuestro En nuestra división Y ahora ya a partir de aquí El siguiente entiendo que será Un segunda championship Y luego ya el siguiente Yo que sé, tío ¿Quién entra? Si es que no entra nadie Toma ¿Buena? Estoy ¡Qué bien! Hostia, qué parada Va a acabar de hacer este cabrón Estoy ¿Vale? ¡Uy, qué pase! ¡Maten! ¡Vamos! ¿Jugará que se la traga Lobezno? Y asistencia de locos Joya A ver, a ver esta definición Muy bien, Randal, tío Me gusta Giro Y desde aquí ¡Qué malo soy, coño! Va, pero final de partido 0-1 Siguiente ronda de la FA Cup Señores, lo estamos haciendo Dos rondas ya Para mí llegar a cuartos de la FA Cup Ya sería joya Ya no te digo ganarla, ¿eh? Porque somos una mierda Pero unos cuartos Cuidado Manos de match Es que soy el mejor Espero, espero que se valore Como Dios manda Que soy el único Con dos piernas de este equipo El resto son cojos Posiciones Empatados a puntos Con el Stockport, tío 1-0 De puta madre, Jones De puta madre Contra este equipo Vamos a simular también Entrenamos Y Langstaff Me sirve Sacamos dos puntitos Ya al segundo Me voy a meter finalización, ¿eh? Yo creo que estamos fallando mucho Porque no tenemos mucha finalización Y una más de centros 79 de media Simulamos contra este equipo 1-0 Gol de Gallingham Me sirve en el 76 Además duele Ya vamos volados Ya estamos llegando a diciembre Entrenamos Tenemos otro rasgo de personalidad Me voy a meter el zapatazo No se ha tocado en FA Cup Hay muchísimas rondas, tío Ahora entiendo que haya tantas rondas El Birmingham Fácil Porque es que Es que están participando equipos Hasta de cuarta inglesa Entonces es una locura la FA Cup Es complicadísimo ganarla Contra el Gamba FC Bamba 1-1 Entrenamos Simulamos también contra este Vamos a ver qué pasa contra este equipo Pasa con Langstaff Hasta que se sale Vale, y aquí entrenamos Y vamos a subir de nivel 21 Joya Tres puntos de habilidad más Y este partido lo vamos a jugar, tío Me tenía que haber bajado unos centímetros Para moverme otra vez un poquito sexy Pero igualmente tener cuerpo de hombre Porque es que literal Parecíamos un gnomo, eh La gano ¿Perdón? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué acaba de hacer la pelota aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este man remató tan fuerte Que reventó el campo Y dejó la pelota y paraba ¿Qué ganas tengo del FC25, chicos? De verdad Tengo unas ganas ya de ver Todos los bugs nuevos Porque otra cosa no Licencias y modos de juego nuevo y tal Bueno, sí Con el rush de este año y tal Lo que quieras Una copia de la Kings League Pero, chicos Tengo unas ganas ya De ver los bugs nuevos Que no os hacéis ni idea Se la come el portero, eh Se la come el portero Oficial Lo sabía Yo estoy aquí, tío Yo reino en la cuarta ¿Y esta celebración qué? ¿Qué opinas de esta celebración? Puntura del 1 al 10 Los putos Backstreet Boys Mira cómo giro, tío Esa es Va mareíto Toma Va Buah, qué velocidad, tío Qué velocidad Qué velocidad Roja, roja Expulsión del fútbol de por vida Ese hombre No le sacó ni amarilla Pero mira lo que voy a hacer Ay, que la había visto dentro, tú Ya empezamos con los pepazos Ya empezamos con los pepazos, tú Es que quiero que este jugador sea así, tío Sea un animal del medio del campo Mira, 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 mira Buf Por lo poco que se ha ido arriba El rechaces, el rechaces El rechaces y el rebotes Ya estamos aquí preparados Mira, 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 mira el rechaces Hostia, Neymar, tío Otra vez, otro palo, eh No sé cuántos llevamos ya en este episodio No sé cuántos llevamos Entre los que he dado yo Y han dado los compas Ya no sé Bueno, banda, 0-1 Así es el fútbol champán Perdón si te rompimos el orto Y banda, siguiente partido La FA Cup Ronda 3 contra el Birmingham Lo vamos a ir dejando por aquí Si te ha gustado Dale a like, suscríbete Y próximamente, Galiño Un besito Chao